Bueno, yo soy Sergio Escamilla, tengo la carrera en Biotecnología, tengo un máster en Neurociencias y ahora estoy haciendo el doctorado en el Instituto de Neurociencias de Alicante en el Laboratorio de Mecanismos Moleculares Afectados en la Alfermedad de Alzheimer. También pertenezco a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante con este logo y vengo a daros una charla sobre la consciencia. La consciencia se ha estudiado desde hace mucho tiempo, desde la filosofía, pero científicamente es difícilmente abordable y el estudio científico de la consciencia empecé hace unos 30 años, en los 90. La definición de consciencia es algo muy complicado porque abarca demasiadas cosas, es algo demasiado complejo pero todos sabemos más o menos intuitivamente qué es la consciencia. Si nos pegamos un golpe muy fuerte en la cabeza, nos quedamos inconscientes. Cuando vamos a dormir, en las fases tempranas del sueño, profundas, si nos despiertan no nos acordamos de nada. No había nadie en nuestro cerebro, no estábamos sintiendo nada, estábamos inconscientes. En los sueños, recuperamos la consciencia. Los sueños son experiencias conscientes, de pasos que son diferentes, son extrañas. Y cuando nos despertamos, tras una noche de sueño, recuperamos la consciencia. Volvamos a ser conscientes del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Para probar estas nociones intuitivas que todos tenemos sobre la consciencia, os voy a poner unas imágenes y nos vas a decir qué creéis vosotros si lo que veis está consciente o no está consciente. ¿Qué pensáis de este chico? ¿Está consciente o inconsciente? Inconsciente. Vale, a priori parece que está inconsciente, está con los ojos cerrados, sin moverse. ¿Y esta chica qué pensáis? Consciente. Consciente, está mirando la cámara, está erguida. Este es mi perro, es un pastor belga, se llama lobo. ¿Qué pensáis? ¿Está consciente o inconsciente? ¿Por qué vamos a pensar que está inconsciente, no? Evolutivamente, el cerebro de un perro o de cualquier otro mamífero es muy parecido al nuestro. Luego, si nosotros somos conscientes, ¿por qué no van a ser conscientes otros mamíferos? Vale, y los reptiles, y los pájaros, y animales más simples, los gusanos, y las bacterias. Bueno, pues, realmente no tenemos una respuesta al 100%, pero si consideramos que la consciencia es algo gradual, que en nosotros es más potente, por así decirlo, que en el perro, pues al igual la bacteria tiene una consciencia muy, muy, muy pequeña, muy, muy, muy simple, pero tiene algo. ¿Y esto? ¿Es un superordenador? ¿Pensáis que puede llegar a ser consciente o que en el futuro podrá llegar a ser consciente? No, no, no. Vale, pues, luego veremos qué dicen las teorías, pero es algo interesante que hay que plantearse. La definición más aceptada por los científicos que estudian la consciencia, hoy en día, la definición, como he dicho, ha cambiado mucho desde distintas disciplinas de la filosofía, pero desde la perspectiva neurobiológica que se estudia científicamente la consciencia, la definición es muy simple. La consciencia es cualquier posible experiencia. La experiencia, no experiencia de aprender, sino lo que estamos experimentando, eso es la consciencia. La consciencia dura aproximadamente unos 100 milisegundos. Cada 100 milisegundos tenemos una consciencia, una experiencia consciente, y el cerebro hace un corta pega, lo junta todo y crea una ilusión de continuidad, como una película que está creada por frames independientes, y al ponerlos todos a una velocidad rápida parece que se está moviendo. Cualquier experiencia consciente forma parte de la consciencia. Por ejemplo, pasar miedo es una experiencia consciente, es un elemento de la consciencia. Sentir alegría o cualquier otra emoción. Ver un tomate rojo, ver la forma, si se está moviendo o no, la textura, el color, el brillo del color, todo esto son experiencias conscientes que nos damos cuenta de ello. Ver la cara de tu madre. Las caras son experiencias conscientes, son un tipo de procesamiento muy importante en los humanos. Los humanos nos caracterizamos principalmente porque somos muy sociables, extremadamente sociables. Y la cara es algo muy importante en esa sociabilidad. Escuchar música es una experiencia consciente. Recordar los recuerdos, también son experiencias conscientes. Jugar al Fortnite o cualquier otro tipo de videojuego. Correr, resolver un problema matemático, no tiene por qué haber sentido, es un problema matemático, abstracto, también tienes una experiencia consciente cuando estás haciendo eso. Dejar la mente absolutamente en blanco, también es una experiencia consciente. No tiene por qué venir un input sensorial o no tenemos por qué pensar en algo. De hecho, esto es lo que se extrae de la meditación, el estado mental puro, etc. Bueno, esto no es simplemente filosofía barata, tiene un fundamento y es la consciencia sin ningún input, sin ningún pensamiento, simplemente el ser algo. Esto es interesante a nivel filosófico porque pasamos del que tenga que pasar algo al ser, simplemente sin que pase nada, sin que pase nada de esto, simplemente con ser, con estar vivo, ya tenemos una consciencia. Si extraemos los elementos comunes de todas las experiencias conscientes, nos damos cuenta de que todas las experiencias conscientes son únicas. Cada experiencia consciente es única. No se repite, cada una es única. Son integradas las experiencias conscientes. Si yo doy una palmada, por ejemplo, no tenemos una experiencia de no percibimos el movimiento por un lado y el sonido por el otro, lo percibimos integradamente y también inferimos la causalidad, debido a esta integración de todo a la vez. Las experiencias conscientes son definidas, no podemos experimentar más de lo que nos permite nuestro aparato sensorial ni tampoco menos. Por ejemplo, si nuestros ojos nos hacen ver y nuestro cerebro nos hace ver en color, no podemos elegir ver en blanco y negro. Y también son subjetivas. Las experiencias conscientes son subjetivas. Cada uno de nosotros tenemos una, es totalmente nuestra, no podemos compartirla en su totalidad, no tenemos mucho acceso a nuestra experiencia consciente. Si te pregunto de qué estás consciente ahora mismo, me vas a contestar una fracción pequeña de lo que realmente estás consciente. No tenemos acceso a ello. Y luego, por ejemplo, este tipo de ilusiones sensoriales, que hay gente que lo ve de una manera, hay gente que lo ve de otra. Hay muchos ejemplos de este tipo de ilusiones, que se hace patente a la subjetividad de la experiencia consciente. Eso se puede deber a distintas cosas. En este caso, en concreto, el tema de colores, suele ser debido a la estructura de los receptores en la retina que captan las longitudes de onda y que nos dice el color. Pero la subjetividad de la experiencia también viene de nuestras creencias, de nuestro aprendizaje, de nuestra experiencia en definitiva, de nuestra vida. No obstante, la mayoría de nuestros comportamientos son inconscientes, se producen de manera inconsciente. Por ejemplo, reflejos motores, ajustes de postura, cuando te tropiezas y recuperas la postura, eso es un procesamiento del cerebro muy complejo. Ningún robot puede hacerlo. Es algo muy, muy complejo. Lo hacemos de manera inconsciente. Las rutinas entrenadas, por ejemplo, afeitarse, vestirse, jugar a fútbol, jugar a videojuegos, escribir en el teclado o a mano o en el móvil, conducir, ir en bicicleta, bailar. Ahora, estos son ejemplos de comportamientos motores que se aprenden conscientemente en la corteza cerebral, en la parte más externa, más evolutivamente, más tardía, y lo hacemos de manera consciente. Ahora, cuando lo automatizamos, cuando lo entrenamos, y ya se hace automático sin pensar en ello, la corteza delega las funciones en estructuras subcorticales. En concreto, unas estructuras que se llaman los glándulos basales. Y los glándulos basales se encargan de todas estas tareas sin que la corteza se encargue de ello. Y como veremos, la consciencia se produce en la corteza. Por eso no somos conscientes, cuando, por ejemplo, aprendemos a conducir o aprendemos a ir en bicicleta, de los movimientos musculares, porque realmente no se están cargando de ella la corteza. La generación del habla, por ejemplo, también es inconsciente. Yo no estoy pensando en la estructura sintáctica y gramatical del lenguaje. Por ejemplo, cuando aprendemos inglés y no sabemos mucho inglés, tenemos que pensar, vale, la pregunta es al revés, tienes que estar pensándolo, entonces vas a trompicones, no hablas bien. Cuando ya sabes inglés, no piensas en ello, entonces te sale bien. Y la toma de decisiones es algo similar. Hay dos vías de toma de decisiones. Una primera vía rápida que se produce inconsciente. Y bueno, la verdad es que nos va bastante bien como especie. Vamos, hemos llegado a la luna, hemos hecho cosas asombrosas, pero la mayoría de decisiones son inconscientes. No obstante, también podemos tomar decisiones de manera consciente. Como te dice, a ver, piénsatelo dos veces, dale otra vuelta. Y dices, ah, no, no, es verdad, es verdad, mejor no. Eso entra a la consciencia, podemos calcular mejor las probabilidades de éxito de las opciones que tenemos, lo comparamos con la información previa que tenemos y podemos tomar mejores decisiones de manera consciente. Pero la mayoría de decisiones las tomamos inconscientemente. ¿Qué sabemos de la consciencia? Antes de empezar a hablar de neurobiología y de qué produce en el cerebro la consciencia. Sabemos que la consciencia está asociada con algunas redes complejas, adaptativas y biológicas, pero con algunas, no con todas. Por ejemplo, el sistema inmune entra dentro de esta definición y no tenemos acceso a cómo funciona el sistema inmune. También sabemos que la consciencia no requiere de comportamiento. A nivel evolutivo, probablemente, la consciencia se haya seleccionado por el comportamiento. Porque si somos más conscientes de nuestro mundo, de que va a venir un león a comernos, pues vamos a tener más probabilidades de sobrevivir, de dejar de ascendencia y que eso se seleccione. Pero no requiere comportamiento. Podemos estar totalmente paralizados, absolutamente paralizados y seguir conscientes. La consciencia no requiere emociones. Las emociones enriquecen tremendamente la experiencia consciente. Imaginaros que aburrida sería la vida sin emociones, pero no son necesarias para ser conscientes. Lo mismo con el lenguaje. El lenguaje enriquece la consciencia, pero no es necesario para que seamos conscientes. Y ahora quiero hablar de un tipo especial de consciencia que se llama autoconsciencia. Este tipo de consciencia existe en algunos animales. Por ejemplo, en las aves existen los loros y en los cuervos. Y entre los mamíferos existen en algunos. Pero es más característica del homo sapiens, de nuestra especie. Y consiste en tener la experiencia consciente de que nosotros existimos en un mundo. Nos permite pensar en momentos del tiempo en el que no estamos viviendo ahora mismo. En sitios del espacio en el que no estamos ni podremos estar nunca, como otra galaxia. Como pensar en el origen del universo. En última instancia, la autoconsciencia ha dado lugar a la literatura, a las artes, a las ciencias. O sea, es algo que nos caracteriza como especie. No obstante, puede haber consciencia sin autoconsciencia. Simplemente es un tipo de consciencia especial. La consciencia no requiere tampoco memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es imprescindible para lo que nosotros llamamos identidad. Si yo te pregunto quién eres, me vas a preguntar con tu memoria a largo plazo. ¿Dónde has nacido? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Qué cosas has hecho durante tu vida? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? Si tú no tienes memoria a largo plazo y yo te digo quién eres, me vas a decir no lo sé. Pero me vas a contestar, me vas a mirar a los ojos. Y como la chica del principio de la foto que tomo estaba consciente, ¿no? Pues también vas a estar consciente. Luego la memoria no es necesaria a largo plazo para que haya consciencia. También puede haber consciencia en dos hemisferios cerebrales divididos. Durante el siglo XX y también durante el XIX, si no recuerdo mal, en un tipo de operaciones se separaban los dos hemisferios cortando el cuerpo calloso. Hay una estructura que uno de los dos hemisferios, que se llama el cuerpo calloso, y esto lo cortaban para evitar que los ataques epilépticos se propagaran de un hemisferio al otro. Pues resulta que cada hemisferio cerebral desarrolla una consciencia independiente de la otra. De hecho, por ejemplo, lo que ve el ojo izquierdo lo procesa el hemisferio derecho, y lo que ve el ojo derecho lo procesa el hemisferio izquierdo. Eso pasa con todo el cuerpo, está cruzado. Pues si tenemos el cuerpo calloso roto, lo que ve el ojo izquierdo y, por tanto, el hemisferio derecho, no sabe lo que está viendo el ojo derecho y, por tanto, el hemisferio izquierdo. No se pueden comunicar entre sí. Y se desarrollan dos consciencias independientes que no saben de la existencia de la otra. Esto es muy interesante. También sabemos que la consciencia es distinta que la atención. Son fenómenos muy asociados, porque normalmente somos conscientes de aquellas cosas a las que estamos prestando atención, pero se sabe ahora que puede existir consciencia sin atención y atención sin consciencia. Y también sabemos ahora que la destrucción de áreas localizadas, pequeñas áreas de la corteza cerebral, interfiere o puede incluso eliminar contenidos específicos conscientes. Por ejemplo, ahora os voy a enseñar un vídeo en el que hay un paciente que tiene epilepsia y se le ha implantado un electrodo en una zona del cerebro que se llama girofusiforme, que está relacionado precisamente con reconocer caras. Pues el médico lo que va a hacer es encender el electrodo y va a inhibir el girofusiforme. Bueno, entonces la persona que está delante, o sea, que tiene el electrodo, no va a poder procesar las caras. Y mirad lo que... el testimonio de esta persona. Al principio le dice que va a encender el electrodo, pero no lo enciende, es un control. Es para ver que no diga nada, ¿no? Esto lo ha encendido, pero es un control, en realidad no lo está encendiendo. Y dice, no, no noto nada especial, esto es el electrodo, ¿no? Y ahora le dice, vale, lo voy a intentar una vez más. Y ahora lo enciende el electrodo. Te acabas de convertir en otra persona, tu cara se ha metamorfoseado. Tu nariz ha cambiado, se ha ido hacia la izquierda. Te has convertido en otra persona que parecía que conocía de antes, pero en realidad alguien diferente. Ha sido un viaje. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el electrodo está inhibiendo la parte del cerebro que procesa las caras. Entonces, pues este hombre no puede procesar la cara del hombre que tiene enfrente. Hay una enfermedad que se llama prosopagnosia, que es una anomalía en este ejido fusiforme y las personas no pueden reconocer las caras. No puede reconocer la cara de su madre, no puede reconocer su propia cara. A lo mejor reconoce a su madre por su ropa, por su voz, por su perfume, etc. Pero no puede reconocer las caras. Luego sabemos que hay partes específicas del cerebro que están relacionadas con experiencias conscientes específicas, como puede ser reconocer una cara. Ahora empezamos con la perspectiva más actual, la neurobiológica. Sabemos que la consciencia se produce en el cerebro. ¿Pero dónde? El cerebro es muy grande, tiene muchas partes. Primero empecemos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es esto. Es la médula espinal y ya lo que vamos a ver en el encéfalo, lo que está dentro de la cabeza. Con el cerebelo, la corteza cerebral y las estructuras internas. Pues si cortamos la espina dorsal por aquí, te quedas tetrapléjico. No sientes nada de la lesión para abajo y no puedes mover nada de la lesión para abajo. Estos son neuronas, con bioquímica de neuronas, actividad de neuronas, etc. Pero no te quedas inconsciente. Luego, la consciencia, primero, no está en la espina dorsal. Y segundo, la consciencia no es neuronas haciendo cosas de neuronas. Porque aquí hay neuronas y si las cortamos, la consciencia no para. Claro, dejamos de tener experiencia consciente del tacto, de la temperatura de nuestro cuerpo. Pero seguimos siendo conscientes. Cortamos el cerebro y lo miramos de lado. Esto es la espina dorsal, que es esto gris. Y encima de la espina dorsal está el tronco encefálico con unas estructuras. Aquí, si tenemos un infarto aquí o un accidente de coche, sufrimos un golpe aquí, nos quedamos en coma. Y si es un daño muy fuerte, nos morimos. ¿Por qué? Porque aquí hay núcleos de neuronas que se encargan de decirle al corazón que tiene que latir, que se encargan de decirle a los pulmones que tienen que respirar. Entonces, si esto no va, el cerebro se queda sin oxígeno y nos desvallamos. Y luego nos podemos morir. Pero aquí no se... O sea, si esto se daña, perdemos la consciencia. Pero no se debe a que aquí se produzca la consciencia. Se debe a que estos son condiciones necesarias para que la consciencia pueda ocurrir. Pero con esto nos soñamos, con esto nos sentimos, con esto, etc. Encima de esa estructura está el diencéfalo, que podríamos decir algo similar, aunque está más relacionado con la consciencia, que lo de abajo. Si tenemos daños aquí, podemos perder detenidos conscientes específicos. Pero la mayoría no. La mayoría de experiencias conscientes no se producen aquí. Y luego tenemos el cerebelo. Esa estructura de aquí, y que aquí está en rojo, aunque es más pequeñita que la corteza cerebral, que es todo esto con circunvoluciones, el cerebelo tiene cinco veces más neuronas que la corteza cerebral. Sin embargo, si nacemos sin cerebelo o nos extirpan el cerebelo, no perdemos la consciencia. Luego, la consciencia no se produce en el cerebelo. Si no tienes cerebelo, tienes problemas. Por ejemplo, tienes ataxia, que no puedes hacer movimientos finos, como juntar los dos dedos o tocarte la nariz. Pero la consciencia no está en el cerebelo, aunque tenga cinco veces más neuronas que la corteza. Luego, lo que nos queda es la corteza cerebral, o más correctamente dicho, la neocorteza. Es todo esto, es enorme. Es tan grande que oculta el resto del cerebro que está debajo. Y esta es la parte más desarrollada en primates, por un lado, y en homo sapiens, en nuestra especie, sobre todo. Está dividida en cuatro partes principales. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Frontal, parietal, occipital y temporal. La consciencia no está en todos estos lados, o por lo menos los contenidos específicos conscientes, como ver una cara, como escuchar música, como ver un color, no está por todo. Se cree que está un poco más localizado. Si hay daños específicos, con una varita de hierro fina, atraviesas un poco aquí, a lo mejor pierdes contenidos de la experiencia consciente específicos. Pero hay otras zonas en las que no pierdes consciencia, luego no está por todo. Por ejemplo, la corteza prefrontal es muy importante en la personalidad, en el carácter. Por ejemplo, es famoso el caso de Phineas Cage, este hombre que la barra que está sosteniendo en su mano izquierda la atravesó toda la corteza prefrontal izquierda y parte de la derecha. Este hombre cambió radicalmente su comportamiento, su personalidad cambió radicalmente, se hizo una persona que no era capaz de vivir en su ciudad. un cambio radical de su personalidad y su comportamiento. Pero ni siquiera se quedó inconsciente. Luego parece que, por lo menos en la consciencia en sentido más amplio, de quedarte consciente, ser consciente o quedarte inconsciente, esto no está tan muy involucrado. Quería comentar esto, la diferencia entre consciencia perceptual o específica y consciencia en sentido amplio. La consciencia en sentido amplio es, si sufrimos un golpe en la cabeza, nos quedamos inconscientes. O si nos despertamos, recuperamos la consciencia. O sea, o sí o no. O consciente o inconsciente. Luego está la consciencia en sentido perceptual, ser consciente de una cara, de una canción, de una emoción o de muchas cosas a la vez. La perspectiva científica para estudiar la consciencia, he dicho que empezaba en los años 90 y empieza con la siguiente aproximación. Los correlatos neuronales de la consciencia, o en inglés, NFC. Y consiste en identificar los mecanismos neuronales correlacionados con la experiencia consciente. Con algunas técnicas como la resonancia magnética funcional o la retroencefalografía. La idea es la siguiente. Si yo estoy viendo un perro, por ejemplo, soy consciente de ver un perro, en mi cerebro tiene que haber un mecanismo neuronal, es decir, un conjunto de neuronas específico, esas neuronas y no otras, que se están comunicando en patrones eléctricos específicos. Esas neuronas comunicándose de esa manera es lo que nosotros llamamos ver un perro. Por tanto, si yo pongo un perro y yo lo veo, ese correlato neuronal de la consciencia está ocurriendo. Pero si yo inhibo ese correlato neuronal de la consciencia, la persona no va a ver el perro. Como en el caso de antes del hombre, con el girofusiforme y el electrodo. No puede haber la cara porque las neuronas que se encargan de ello estaban inhibidas. De la misma manera, si no hay ningún perro, pero yo activo el mecanismo neuronal que genera la experiencia de ver un perro, en teoría, la persona tendría que tener una experiencia muy parecida a ver un perro. Luego, con este tipo de técnicas, como la estimulación magnética transcranial o estas otras técnicas, se puede pasar de hacer una correlación simplemente. Por ejemplo, si se activa esto cuando veo un perro, podemos pasar a inferir una causalidad. Si yo activo esto, mediante máquinas, la persona siente algo. Y si lo inhibo, la persona no siente eso, aunque el estímulo esté presente. Mediante estas aproximaciones se ha avanzado mucho en el estudio de la consciencia y hoy en día, esto es muy reciente, realmente es del año pasado, se cree que la gran mayoría de experiencias conscientes las tenemos en esta parte del cerebro, en la parte parietal, arriba, un poco de occipital, un poco de temporal, pero por esta zona. Todo lo contrario de lo que se creía antes. Antes se creía que la experiencia consciente iba a estar en la parte de delante, que es la más humana, pero no, parece que está aquí detrás. Todavía quedan muchas cosas que contestar acerca de qué es la consciencia o cómo funciona. Por ejemplo, son un tipo especial de neuronas las que producen la consciencia. ¿Están conectadas de alguna manera en particular? ¿Son zonas específicas del cerebro? Porque claro, estas zonas son zonas gigantes. Aquí tiene que haber partes por ahí, a lo mejor más involucradas. ¿Estas neuronas expresan genes característicos o se sincronizan de alguna manera determinada? Hoy en día estamos empezando a poder contestar algunas de estas cosas, pero queda mucho tiempo para poder contestar estas preguntas de manera rigurosa y otras muchas preguntas que falta que no he puesto aquí. Pero dentro de un cierto tiempo, una década o dos, cuando podamos contestar todo esto, podremos definir cómo ocurre la consciencia. ¿Cuáles son los mecanismos en el cerebro que producen la consciencia? Pero quedará la pregunta más importante, que es ¿por qué? ¿Por qué se sincronizan de esta manera? ¿Por qué son estas neuronas y no otras? ¿Por qué se conectan de esta manera y no otra? Y esto, con experimentación científica, no se puede contestar. Lo que hace falta para contestar el por qué y no el cómo es una teoría. Y si habéis estudiado biología, sabéis que en biología no hay teorías. Las teorías son de la física, de las matemáticas. En biología no suele haber teorías, porque son sistemas muy complejos y que no permiten demasiada predicción y un marco teórico demasiado bien testado. Pues aquí necesitamos una teoría para poder contestar por qué se produce así la consciencia y no de otra manera. ¿A qué me refiero con teoría? Porque hay muchas teorías en que se autoproclaman teorías sobre la consciencia o sobre otras cosas. Yo tengo una teoría sobre... Vale, vale, pero ¿qué es una teoría? Porque muchas veces se confunde con opinión, incluso con hipótesis de trabajo. Una teoría se puede crear a partir de evidencia empírica. Yo hago experimentación científica y los datos apuntan a algo que yo creo una teoría para explicar esa evidencia empírica. Pero también se puede crear una teoría sin experimentación científica. Si yo tengo una teoría, esa teoría explica el mundo. Luego explica el mundo que ya sabemos mediante evidencia empírica y explica el mundo que todavía no sabemos. Es decir, lanza predicciones. Y esas predicciones se pueden comprobar con experimentación empírica. Si la teoría se refuerza y las predicciones se comprueban, la teoría va creciendo y creciendo y cada vez explica mejor el mundo. Si alguna predicción no se cumple, la teoría se cae, se rompe y necesitaremos una nueva teoría. Pues en ese sentido científico de teoría, hoy en día tenemos dos teorías, principalmente, que explican la consciencia o que pretenden explicar la consciencia. La primera se llama Global Workspace Theory o teoría del espacio global de trabajo. y dice que toda la información en el cerebro que potencialmente puede acceder a la consciencia viaja a la corteza frontal, al lóbulo frontal. No solamente a la prefrontal, sino todo el lóbulo frontal. Y de aquí se emitiría a todas aquellas regiones del cerebro que vayan a estar involucradas en la experiencia consciente de ese momento. Si en ese momento prestamos atención más a la vista o al sonido o etc., esto se iría emitido a ciertas zonas y cada zona la aprovecharía de la manera que mejor pueda. Esta teoría es una teoría más neurobiológica, no tan matematizada, no tan computarizada, pero ha lanzado algunas predicciones y veremos en los próximos años cómo se desarrolla. Pero la teoría más desarrollada sobre la consciencia que tenemos hoy en día, o por lo menos que lanza más predicciones y que se están cumpliendo y que tienen aplicación en la clínica, se llama Teoría Interrada de Información. Esta teoría es una teoría pura al uso, que tiene axiomas y todo, como los matemáticos griegos. Esto en biología yo os digo que no vais a encontrar nadie igual. Tiene cinco axiomas, que son estos, no me da tiempo a explicarlos bien, pero dice que cualquier experiencia consciente, ya sea humana o no humana, tiene que cumplir estos axiomas. Y cualquier sistema físico que potencialmente pueda tener una experiencia consciente, tiene que satisfacer estos axiomas. El sistema físico. Esta teoría dice que la consciencia es la perspectiva en primera persona de la información al ser integrada en su máximo nivel. Es decir, es perspectiva en primera persona de la información. Nosotros la información estamos acostumbrados a estudiarla en tercera persona. Hay un emisor que emite un mensaje por un canal y lo capta un receptor. La unidad mínima de información es un bit. Ocho bits son un byte. Etcétera. Pero, esta teoría dice que la información es cuando la información la estudias en primera persona, ¿qué siente esa información al ser procesada? Y un procesamiento específico que se llama integración, eso es lo que nosotros llamamos consciencia. Y ahora voy a explicar qué es eso de integración de la información. ¿A qué hago referencia con la integración de la información? Este concepto se puede utilizar de muchas maneras, pero solamente hay una que es la que se puede cuantificar, es una cantidad matemática, es como los ángulos en trigonometría, se puede calcular matemáticamente. Y hace referencia a lo siguiente, cuando un sistema integra información, el todo es mayor que la suma de las partes, es decir, hay sinergia o irreducibilidad, son sinónimos. Por ejemplo, tenemos dos sistemas físicos que están conectados de una determinada manera que procesan información. la función de los dos sistemas físicos es igual, da igual la función que sea, pero es idéntica. Nosotros no podríamos distinguir, si solamente vemos el resultado de la función, no podremos distinguir los dos sistemas físicos. Bien, pues este sistema físico, si nosotros lo separamos individualmente en cada una de sus partes, cada una de sus partes ofrece una información y sumamos toda esa información, el resultado es el mismo que si el sistema está todo junto, todo conectado. Luego, cuando lo separamos en sus partes, no se pierde información. En este sistema está conectado de manera distinta. Aquí, si lo separamos en cada una de sus partes individualmente y sumamos el resultado de cada una de sus partes, no da lo mismo, no ofrece el mismo resultado que en conjunto. Luego, podríamos decir que este sistema no es sinérgico y este sistema sí es sinérgico. Este sistema no es irreducible, este sistema sí que es irreducible, este sistema no integra información y este sistema sí integra información. ¿Vale? Entonces, esto se puede calcular. Está, se ve muy mal, pero bueno, la letra con la que se pone este valor es phi, es esta letra. Como este sistema no integra información, el todo no es mayor que la suma de las partes, phi es igual a cero. Mientras que este sistema físico, debido a cómo está conectado y a cómo integra información, el valor de phi no es cero. En este caso, es cero coma veintinueve. Esto es un cambio radical en cuanto a la aproximación a la consciencia. Porque dice que la consciencia o es cero o es mayor que cero. Luego, si tiene cero coma cero o cero uno de phi, eso será una consciencia muy simple, muy, muy poca consciencia, pero será consciencia. Luego, esto es muy difícil de calcular en sistemas físicos vivos, que realmente existen. Se calcula en sistemas físicos muy controlados porque es muy difícil de calcular. Pero con toda seguridad, una bacteria tiene un phi que no es cero, que es mayor que cero. Por supuesto, un humano tendrá un phi, un valor de estos, muchísimo mayor. Es decir, tendrá una consciencia muchísimo mayor. Pero dice que hasta una bacteria integra información y por lo tanto tiene algo de consciencia. O sea, es una idea bastante radical que rescata, se llama pansiquismo, que la consciencia está distribuida por todos sitios y si caéis en la cuenta, también, incluso puede implicar que un sistema que no sea biológico, un sistema físico, si logra integrar información y logra que phi sea mayor que cero, ese sistema físico será consciente. O sea, es una teoría radical. Por ejemplo, lanza una predicción y dice que los ordenadores, todos los ordenadores, no pueden ser conscientes porque el hardware, la manera en que están conectados, no integra información. las unidades de procesamiento de los ordenadores de la computación son los transistores. Un transistor recibe información de unos 5 transistores y envía información a otros 5 transistores. Las neuronas reciben información de unas 10.000 o 20.000 sinapsis y envían a otras 10.000 o 20.000. Es esta complejidad tan grande lo que permitiría integrar la información. y podemos decir vale, esto está muy bien, está matematizado, da números, da probabilidades, pero ¿y qué? Bueno, pues lo bueno es que lanza predicciones que se pueden testar, que se pueden testar con evidencia empírica. Y una de las más exitosas es una aproximación a la clínica que se llama Perturbational Complexity Index o PCI. Consiste en que en un paciente le damos un shock electromagnético con una técnica que se llama estimulación magnética transcranial y estudiamos las reverberancias, las ondas del cerebro que produce con un escáner. Si esas ondas son muy complejas podemos inferir que esa persona está consciente y si son muy simples se apagan enseguida podemos decir que no está consciente. Esto se ha computarizado, se ha matematizado y se ha establecido un umbral que es esta línea de puntos. ¿Vale? Si cuando te hacen esa técnica estás por debajo de esta línea significaría que no estás consciente y si estás por encima significaría que sí que estás consciente. ¿Vale? Pues lo han probado en distintas condiciones en humanos solo. Por ejemplo durante el sueño no REM que es la parte del sueño del sueño profundo donde no hay sueños no tenemos en sueños que se llaman, ¿no? Si te despiertan en esa parte del sueño tú no recuerdas nada. Estás inconsciente. Pues esta técnica dice que estás inconsciente de verdad. Se corrobora con nuestra experiencia o con la clínica. Bajo los efectos de tres anestésicos esos anestésicos ocurre lo mismo. Si te despiertan no recuerdas nada estás inconsciente. Pues la técnica dice que estás inconsciente. Durante el sueño REM que es cuando se producen los sueños cuando soñamos si te despiertan si recuerdas cosas tenías experiencias dice que sí que somos conscientes. O sea, corrobora con lo que realmente sabemos. Y bajo los efectos de la ketamina que es un anestésico que también produce sueños también dice que somos conscientes. Durante la vigilia también somos conscientes y por ejemplo ya aplicado más a la clínica durante el LIS Lock-in Syndrome es un síndrome en el que las personas están totalmente paralizadas no pueden mover absolutamente ningún músculo voluntario pero siguen conscientes. Están conscientes. Esto lo podemos saber por escáneres de reaccionación magnética funcional. Vemos que el cerebro se activa le decimos a la persona si me estás escuchando presta atención a lo que oyes por tu oído izquierdo o piensa en jugar al tenis y de esa persona se le activa el cerebro igual que a otra persona que está despierta que está consciente cuando piensa en jugar al tenis. Mediante este tipo de cosas sabemos que estas personas están conscientes. Pues esta técnica lo corrobora. Y luego ya se ha aplicado a cosas que el resto de técnicas que disponíamos no han podido contestar. Son los casos de casos vegetativos persistentes o algunos casos de coma ambiguos que no se sabe bien si son conscientes o no. Por ejemplo en los estados vegetativos en los que hay movimientos mínimos movimientos de este tipo de hacer así de contraerse incluso decir alguna palabra o vocalizar algún sonido pero realmente se cree que son reflejos que realmente no son conscientes. Pues con esta técnica se ha aplicado a algunos de estos pacientes y se ha visto que algunos de estos pacientes no muchos no sé si dos de cada diez o un número así no me acuerdo exactamente pero algunos sí son conscientes. Luego tiene implicaciones esta técnica y en cuanto a lo que se ha corroborado con la clínica es exitoso. Y ya para acabar quería comentaros algunas películas si queréis ver o series que hablan de este tema de la consciencia por ejemplo Her en la que Joaquín Fénix se enamora de un software un sistema operativo y parece que es consciente en la película Ex Máquina que va de un robot humanoide que también desarrolla la consciencia Esto es interesante la teoría integral de la información dice que los ordenadores no pueden ser conscientes pero en la computación ordinaria Si se desarrollasen ordenadores que se denominan neuromórficos es decir que adquieran debido a las conexiones entre los sistemas una integración de la información y por tanto una consciencia los ordenadores sí podrían ser conscientes si cambia el tipo de computación y por lo tanto un robot en teoría podría ser consciente esto también es interesante Transcendence de Johnny Depp en la que esta persona sube su consciencia la sube a internet y las personas que lo conocían ya empiezan a dudar si ese ente cibernético es la persona que conocían o no Despierto va de un esto está basado en hechos reales esto ocurre de verdad una operación con anestesia general en la que le van a hacer un trasplante de corazón y la persona se queda totalmente paralizada pero no se queda inconsciente por lo tanto siente todo el dolor cuando le están abriendo un canal y cortando el corazón y escucha a los médicos esto puede pasar en la realidad y de hecho pasa y por último Job Robot de Isaac Asimov en la que es un libro una recopilación de relatos en la que los robots juegan mucho papel y se lanza la posibilidad de que los robots puedan adquirir consciencia y que por tanto dejen de ser objetos que podemos tratarlos sin cuidado y que no tienen ningún derecho a si son conscientes que sean sujetos ya que adquieran sus derechos al igual que los animales desde Descartes se creía que los animales eran autómatas que no tenían consciencia una vez que creemos no, bueno es que filogenéticamente evolutivamente somos muy parecidos probablemente sí tengan consciencia ah bueno entonces no vamos a maltratarlos los animales tienen derechos porque sienten pues los robots podría ser algo parecido y bueno ya está aquí la charla si queréis preguntar cualquier pregunta tenemos algo más de tiempo dime dicen que siempre sueñas pero que no siempre te acuerdas ¿eso es verdad? sí bueno está un tipo de amnesia en el que no nos acordamos de nuestros sueños pero se cree que sí que durante la fase REM sobre todo siempre soñamos el sueño es un un mecanismo muy muy importante y los sueños también en aprendizaje y en algunas cosas y sí se cree que siempre soñamos pero que no nos acordamos la mayoría de veces vale la cosa si tú estás bajo el efecto del alcohol y haces una acción en un amor de las puertas mediante esa acción ¿es consciente? aquí hay dos cosas una cosa es la alteración de la consciencia eso por supuesto todos lo sabemos todos hemos probado alcohol y hemos estado debidos y la consciencia la experiencia consciente cambia pero otra cosa es la amnesia que pierdes los recuerdos ¿qué pasa? que el alcohol afecta muchas cosas afecta el funcionamiento en general de las neuronas entonces la experiencia consciente se ve alterada pero también hay amnesia a lo mejor por eso no nos acordamos falta mucho falta mucho falta mucho o sea el software se cree que es independientemente del software o sea la computación ordinaria da igual lo que se desarrolla el software que ese software no podrá ser consciente por ejemplo Siri o estos sistemas operativos que podemos interactuar con ellos en un futuro se van a desarrollar mucho con algoritmos de inteligencia artificial que aprenden del comportamiento humano incluso aprenden por sí solos dentro de 10 años 20 años le preguntaremos a Siri ¿eres consciente? y seguramente te va a convencer porque van a tener un comportamiento muy complejo pero en el marco de la teoría integrada de la información dice que lo que importa es el hardware es como el sistema físico está conectado y esto hay una hay una analogía que es interesante una simulación no implica poder causal ¿qué significa esto? significa que en un ordenador nosotros podemos simular la gravedad y podemos simular un agujero negro un agujero negro es una gravedad infinita que perturba el espacio-tiempo y ofrece información importantísima se investiga con eso hoy en día ahora el ordenador no se crea un agujero negro de verdad y no no genera una gravedad de verdad ¿por qué? porque la simulación por ordenador no implica un poder causal no tiene causa no genera una causa en el mundo físico mientras que un agujero negro hace que por ejemplo un planeta entre si tiene un poder causal o una carga eléctrica puede hacer que otra carga eléctrica se mueva tiene un poder causal lo que genera la consciencia se cree no lo he dicho pero también se cree que es un poder causal sobre sí mismo sobre el mismo sistema es decir que el sistema físico que en este caso es el cerebro está influido por su pasado y en su presente puede influir a su futuro es decir tiene un poder causal sobre sí mismo ¿vale? es algo complejo de entender pero bueno predice esto la computación ordinaria no puede tener un poder causal sobre sí mismo por lo tanto no podría ser consciente pero el tipo de computación que he nombrado neuromórfica no es que no hace referencia a que imiten al cerebro humano en la estructura que haga un telencefalo que una corteza no hace referencia más bien a la complejidad entre las conexiones como he comentado un transistor envía a 5 y ese 5 envía a otros 5 como mucho en neuronas estamos hablando de decenas de miles esa diferencia en la complejidad es lo que podría producir que un tipo de computación futuro neuromórfico que no se sabe muy bien si es posible o si no es posible podría llegar a tener ese tipo de consciencia bueno pues si queréis